A propósito de la tragedia ocurrida el pasado 6 de junio en la que el ministro de medio ambiente, Orlando Jorge Mera, fue asesinado a tiros en su propio despacho, surge la cuestionante de qué está ocurriendo con los arcos de detección de armas de fuego de las instituciones públicas. ¿Están funcionando? ¿Hay alguna manera legal en el sentido de que se evite que devuelva a suceder un hecho semejante como el que perdió la vida Orlando Jorge? En este trabajo de investigación pretendemos dar respuestas a estas y otras preguntas sobre la seguridad de las instituciones públicas. La seguridad en estos tiempos no es propiamente y solamente personas en una entrada, en un lobby, o en una recesión, sino es un monitoreo continuo para ver cualquier actitud, cualquier comportamiento que pudiera detectar al personal de seguridad alguna alerta y en base a la misma entonces tomar medidas preventivas antes de que pudiera suceder un hecho. Muestra de ello ocurrió el pasado 8 de junio, tan solo dos días después de haber sido asesinado el ministro de medio ambiente, Orlando Jorge Mera, cuando el ex aspirante a regidor de los Alcarrizos, Rafael Antonio Hernández, conocido como Leñita, amenazó sobando su arma de fuego a la seguridad de la alcaldía de ese municipio, presuntamente porque querían revisarlo antes de ingresar al despacho del alcalde Cristian Encarnación. Tras la acción, el alcalde calmó los ánimos y dio entrada a su oficina al aspirante a regidor, Rafael Antonio Hernández. Según expertos en seguridad, incidentes como estos ocurren con cierta normalidad en entidades de la administración pública. Una de las debilidades fundamentales es que cualquier persona del área administrativa o un allegado a un funcionario de nivel importante en una institución, son los primeros que violentan los protocolos, porque son los que invitan personas, son los que violentan, no pasan los filtros de seguridad y entonces esto contrapone a los que un protocolo. Los protocolos de seguridad son el conjunto de estrategias, con los pasos a seguir, para ejecutar medidas de protección y acciones seguras dentro de una institución pública. Los protocolos que conocemos en distintas instituciones del sector público es que tienen un personal de seguridad, dígase militar o mixto policial, que son los que brindan servicios de seguridad física. Esto ha acompañado ya en los últimos años de un centro de monitoreo que también lo manejan ellos. Esto se debe complementar con herramientas tecnológicas como los arcos detectores de armas y metales, los cuales mediante una serie de impulsos electromagnéticos son capaces de detectar a alguien que porte arma de fuego, objetos punzantes o explosivos. Esto conlleva un mantenimiento profesional y si se llegase a instalar cualquier equipo por que sea de vanguardia y no se le da el mantenimiento requerido, esta herramienta no va a ser eficaz en el complemento del protocolo de seguridad. Para comprobar si le dan mantenimiento a estos arcos, si funcionan adecuadamente y si se cumple el protocolo, seleccionamos una muestra aleatoria de instituciones públicas a las que acudieron dos miembros de nuestro equipo, uno portando un arma de fuego y otra no. En el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, ambos entraron y salieron sin que el detector emitiera sonido o alguno. Definitivamente, o estaba apagado o dañado. Instituciones como el Ministerio de la Juventud, donde ni siquiera hay arco de detención de metales y los visitantes no son sometidos a ninguna revisión, como podemos apreciar con este miembro de nuestro equipo que entró y salió con su arma. Sorprendentemente y para motivo de preocupación, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y en la Procuraduría General de la República, la persona que portaba el arma pudo entrar y salir sin ningún inconveniente, pese a que el detector sonó en ambas instituciones. Afortunadamente, hay otras instituciones que sí cumplen con mayor rigurosidad los protocolos de seguridad y el uso de los detectores como la antigua Suprema Corte de Justicia, la Dirección General de Migración, el Ministerio de Trabajo y el Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos, donde además de un fuerte interrogatorio de los agentes de seguridad para conocer el motivo de la visita a las instalaciones. Aparte del arco, para detectar el arma, también se utiliza un ráquer manual que detecta metales. ¿Pero qué establecen nuestras leyes respecto a la colocación de estos arcos en las instituciones públicas? Aún no hay ninguna ley al respecto, pese a que se han sometido ya varios proyectos. Desde el 2018, hace ya casi cuatro años, el Congreso tiene engavetado un proyecto de ley que ordena la instalación de arcos detectores de metales en las entradas y salidas de instituciones públicas para garantizar la seguridad en las personas que concurran. Se conoció en el Congreso, pero luego fue archivado, cosas que también hemos visto con otras leyes que van enfocadas al aspecto de seguridad. El pasado 8 de junio, el senador Santiago Zorrilla presentó otro proyecto de ley que dispone de la instalación de arcos detectores de metal. En esta nueva propuesta, se establece que junto a los arcos se coloquen dos cajas recibidoras de metales, una blanca para depositar las armas legales y otra roja para las armas que no tengan documentación ni estén registradas. ¡Qué inocente! En consecuencia, si el arma con el que se pretende ingresar es ilegal, las personas enfrentarían una sanción de 5 a 10 años de prisión y una multa. Ya hay métodos y medidas que quedaron obsoletas. Entonces, lo correcto es que se revise nuevamente y se complemente con algunas herramientas que requiere para que un protocolo de protección ejecutiva en una institución sea efectivo. De lo contrario, estaremos en lo mismo. Observando por lo que quiere ahora unos arcos de detección de metales, que al fin y al cabo eso no va a resolver nada, porque eso es un complemento. Por eso recomienda la instalación de máquinas de rayos X como las usadas en los aeropuertos, un personal capacitado y la habilitación de un área que no sea el lobby para revisar de manera más exhaustiva a las personas. El tema de la seguridad en las instituciones públicas no solo esté en la agenda pública y se le dé prioridad cuando ocurra una tragedia, como suele ocurrir. Si en la sociedad dominicana no se asume un compromiso responsable, partiendo de que la seguridad, las amenazas en el mundo han cambiado y día a día debemos fortalecer los protocolos, la seguridad es una inversión y eso hay que conocerlo y asumirlo. Si no se asume ese compromiso desde el sector público, entonces lamentablemente escenarios trágicos como los que ya hemos observado al pasar de los años se pudieran materializar nuevamente. Gracias por ver el video.